Hola bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a enseñar a hacer unos tamales en la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes aquí yo tengo harina, es harina de arroz es de este tipo de harina, si la pueden conseguir de esta marca o si no de la que encuentren le vamos a agregar mantequilla le agregamos azúcar, huevo y nos vamos a ayudar de la batidora con un poco espesa le vamos a ir agregando leche, yo aquí solamente tengo una taza y se la voy a ir agregando después le vas a agregar pasas a gusto de cada quien porque hay unas personas que no les gustan y hay otras personas si para nuestro relleno vamos a ocupar queso crema puedes ocupar 3 barras para esta cantidad o solamente una para hacer unos cuantos ya depende de ti como quieras rellenarlo, tal vez lo quieras rellenar de otra cosa tal vez de algún chocolate, igual lo puedes poner en una barrita lo vamos a cremar un poquito nada más y le vas a agregar mermelada, la que tengas en casa, la que te guste bueno ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestras hojas si tú no tienes hojas puedes utilizar aluminio, hojas de aluminio la vas a extender y vas a hacer lo que voy a hacer ahora vamos a hacer, supongamos que esta es la de aluminio si no, si consigues las hojas de tamal las vas a poner a remojar, las tienes que enjuagar muy bien y las pones a remojar por lo menos unas 2 o 3 horas vas a agregar la masa lo vas a extender un poquito le vas a agregar relleno y lo único que vamos a hacer es meter esta hacia acá tratando de apretar un poquito así, esto como que vamos metiendo la masita hacemos este doblez y el tamal va a ir así en la olla, paradito vamos a hacer todos los tamales igual bueno después los vas a poner en la vaporera en la parte de abajo vas a agregar agua le vas a poner la reja y le vas a agregar una moneda la moneda va a empezar a sonar cuando tenga agua cuando tú ya no escuches que ya no suena es porque ya se le acabó el agua vas a agregar agua a un lado y más o menos es como 2 tazas para que no se llene y te empiece a remojar los tamales ahorita si tiene un poquito más yo creo que le agregué como un litro para pasarnos igual le agregas por aquí 2 tazas los vamos a acomodar tal y como te dije los vamos a tapar muy bien y aproximadamente nos van a tardar como entre hora y media y 2 en la estufa bueno como puedes ver así nos van a quedar nuestros tamales como puedes ver están muy firmes aquí están nuestras pasitas va a tardar hora y media en la estufa están muy ricos la verdad es que están muy ricos están muy porositos si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres para que el próximo sábado te mande un saludito y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo bye bye ¡Gracias!